Este es un tutorial para principiantes de la canción Esta Tarde Brillo Ver de Armando Manzanero. La toco primero y luego explico las notas de la melodía, los acordes de acompañamiento y las notas que conforman estos acordes. Esta en lo mayor es una versión muy sencilla. Esta en lo mayor es una versión muy sencilla. Esta en lo mayor es una versión muy sencilla. Esta en lo mayor es una versión muy sencilla. Y se repite toda la melodía. Entonces voy a empezar con las notas de la melodía. Dice así. Do, Re, Fa, Mi, Mi, Mi demol, Mi. Fa, Mi, Mi, Mi demol, Mi. Mi, Re, 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 Do sostenido, Re. Y repite en agudo. Mi, Re, Re, Do sostenido, Re. Re, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa. Fa, Sol, Fa, 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 Mi, 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 Mi demol y Mi natural. Y se repite esa porción. Fa, Mi, Mi, Mi bemol y Mi natural. Fa, 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 Sol, Fa. y aquí hace una dificultad, sol sostenido, sol, la, fa, sol, fa, luego sol sostenido, la, do, si, la, sol, si, la, sol, fa sostenido, la, sol, mi, fa, sol, fa, y se repite la melodía, do, re, fa, mi, mi, mi bemol, mi natural, fa, mi, mi, mi bemol, mi natural, mi, re, re, do sostenido, re natural, y se repite esa figura aquí en los agudos, mi, re, re, do sostenido, re, re, mi, sol, fa, fa, mi, fa, sol, fa, fa, mi, fa, la, sol, sol, fa sostenido, sol, fa, sol, si bemol, si, la, sol sostenido, sol, la, do, si, si bemol y si natural, si, si, re, do, si, do, re, do, re, do, re, do, do, si, do, re, do, 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 si, do, re, do, 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 do G7, otra vez Re menor y G7, Re menor, G7, Re menor, G7, Do mayor, luego Sol menor y Do7, Fa, Mi menor, La7, Fa sostenido sensible, Si7, Mi menor, La7, Re menor, Sol7, y se repite, Do mayor, Fa mayor, Mi menor, La7, Re menor, Sol7, Re menor, y Sol7, Re menor, Sol7, Re menor, Sol7, Mi menor, La7, Fa, Si sensible, Mi7, aquí va una bajadita, La menor, La menor con bajo en Sol, La menor con bajo en Fa sostenido, o sea, La menor con sexta, y un Fa, Mi menor, Mi bemol disminuido, Re menor, Re bemol con séptima, o sea, Re bemol dominante, y bajamos a Do, La menor con séptima, Re menor, y Sol7 para repetir, Al final, pues solamente se hace un acorde de Do mayor, como están conformados estos acordes, Do mayor, en la armonía moderna es Do, Mi, Sol, Si, Fa mayor, Fa, La, Do, Mi, pero yo hago la inversión Do, Mi, Fa, La, es la misma, esta es la posición fundamental, esta es una inversión, Mi menor, Mi, Sol, Si, Re, pero yo hago la inversión Si, Re, Mi, Sol, La dominante, o La7, La, Do sostenido, Mi, Sol, luego Re menor, Re, Fa, La, Do, Sol7, Sol, Si, Re, Fa, entonces yo hago la inversión, Re, Fa, Sol, Si, es Sol7, o Sol dominante, hago esta inversión para mover solamente estos dedos, Re menor, Sol, hago estos cambios, regreso a Do, luego Sol menor, Sol, Si bemol, Re, Fa, ¿ok? Entonces esto yo hago la inversión, Re, Fa, Sol, Si bemol, lo mismo, es que la fundamental es Sol, Si bemol, Re, Fa, yo hago esta inversión, Re, Fa, Sol, Si bemol, Do7, o Do dominante, también se llama así, Do, Mi, Sol, Si bemol, Fa, y ya vimos, ya todos los acordes ya los vimos, luego viene el Fa sostenido sensible, Fa sostenido, Fa sostenido sensible, lo hago en posición fundamental, Si7, o Si dominante, Si, Re sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, La, hago la inversión, comienzo en Fa sostenido, Fa sostenido, La, Si, Re sostenido, son todos los acordes, luego cuando hago esta bajada, estoy haciendo La menor, La menor con bajo en Sol, La menor con bajo en Fa sostenido, y Fa, ¿sí? Es cuando el Si sensible, Si, Re, Fa, o La, Mi7, Mi, Sol sostenido, Si, Re, entonces, La, el Si sensible lo hago en inversión, hago Fa, La, Si, Re, y de ahí paso a Mi7, antes de hacer, Mi bemol disminuido, Mi bemol, Sol bemol, La y Don, Mi bemol disminuido, y Re bemol dominante, o Re bemol 7, Re bemol, Fa, La bemol, Si, para terminar en Don, entonces, son todos los acordes que lleva, Mi canal se llama Tutorialdes Breves.